En este video tutorial vamos a explicarte todo lo que tienes que saber sobre nuestro sistema de créditos. Todas nuestras especializaciones contemplan en sus planes de estudio un total de 80 créditos obligatorios que los cursantes tienen que cumplimentar para obtener su título de especialista. El sistema de créditos busca complementar y enriquecer las propuestas de nuestras especializaciones dándole relevancia a la incorporación de nuevas experiencias educativas en distintas instituciones y bajo distintos formatos. Por eso los créditos deben permitir diversificar los campos de conocimiento a los que tienen acceso los cursantes de nuestras especializaciones abriendo el juego a nuevas experiencias, a nuevos saberes y diversificando su socialización académica. Los créditos se obtienen a partir de la participación de los cursantes en diversas instancias de formación que pueden ser conferencias, jornadas, talleres, asignaturas o seminarios en institutos superiores de formación docente o en universidades, ciclos de cine, talleres de extensión, conversatorios, entre otras. Todas propuestas que deberán ser ofrecidas por instituciones reconocidas en el ámbito local, en el ámbito nacional e incluso en el ámbito internacional. Estas instancias de formación pueden o no tener una evaluación final, pueden ser presenciales o virtuales y pueden tener una carga horaria variable. El criterio principal para validar una propuesta de formación en tanto crédito tiene que ver con que ésta se vincule a las líneas formativas de las especializaciones que ofrece ISEP que en términos generales podríamos anunciar como fortalecer la conducción y la gestión en las instituciones educativas mejorar la enseñanza considerar las problemáticas sociales contemporáneas revisar las prácticas de enseñanza a partir de la digitalización de la cultura y fortalecer el vínculo entre la formación docente y las prácticas culturales. Las diferentes instancias formativas para cada especialización serán publicadas en el portal del ISEP ahí los cursantes encontrarán las propuestas aprobadas por el área académica la cantidad de créditos que cada una de esas propuestas otorga y un enlace que les permita ampliar información sobre cada una de ellas. Esta lista se irá actualizando periódicamente cada vez que surjan nuevas propuestas éstas serán cargadas en el portal y estarán disponibles para todos los cursantes. Cada cursante deberá elegir de este menú de propuestas aquellas que considere convenientes o relevantes para cumplimentar sus 80 créditos. Será responsabilidad de cada cursante la inscripción, la participación y la certificación en las propuestas que elija. Si como cursante quiero acceder a una instancia de formación que no se encuentra publicada en el menú de créditos del ISEP puedo postular esa instancia de formación para que el área académica evalúe su pertinencia. Estas propuestas serán evaluadas por el área académica del ISEP en articulación con los coordinadores pedagógicos institucionales de cada sede y los coordinadores de cada especialización. En esta evaluación se considerarán cuestiones tales como la carga horaria de la propuesta que se postula, si ésta contiene o no una instancia de evaluación final y la pertinencia en relación a la línea formativa de la especialización para la cual se postula y se decidirá en caso de validarse la cantidad de créditos a asignar. Para sugerir una propuesta de formación deberás acceder y completar un formulario que está disponible en nuestro portal del ISEP. Otro dato importante a tener en cuenta es que se podrán sugerir propuestas dentro del plazo comprendido entre el inicio de la especialización y hasta un año después de aprobado el seminario de trabajo final de la misma. Esto quiere decir que si como cursante participé de alguna instancia de formación al inicio de la especialización que estoy cursando puedo postularla para que sea reconocida como crédito por el área académica. Una vez finalizadas las instancias de formación que cada cursante seleccionó como créditos, deberá gestionar la constancia o la certificación de su participación en las mismas contengan éstas una evaluación final o no. Estas constancias o certificaciones tendrán que ser digitalizadas y cargadas en el sistema de autogestión del ISEP para su posterior verificación por los coordinadores pedagógicos institucionales de cada sede. En este mismo sistema podrás consultar la cantidad de créditos que llevas sumados en tu carrera. Por último, ten en cuenta que ante cualquier duda o cualquier consulta podés comunicarte con los coordinadores pedagógicos institucionales del Instituto de Formación Docente en el que estás cursando tu especialización. Ellos podrán asistirte y orientarte en todas las dudas que tengas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!